del patrimonio, sino también de verificar que todo esté en acuerdo de orden, conciliar los aspectos que se vea que se tienen que corregir, etc. Hay que entender que la administración municipal tiene más de 10 oficios públicos municipales, tiene bastante equipamiento, tiene más de mil unidades, entonces estamos haciendo esta revisión en este tiempo y sobre todo estar no solamente teniendo el control, sino también estar listos inclusive en la conclusión del año para hacer una entrega ordenada de todo lo que es el inventario municipal. ¿Se han detectado faltantes? Pues como en todo, es tan vasto, es tan amplio y tan vasto nuestros inventarios que es posible que nos hallemos con algunos pequeños faltantes, no son grandes, son faltantes, no deja de ver que sacapuntas, grapadoras, no, no, pero en verdad no hemos visto hasta ahorita algo anómalo, simplemente y sencillamente es poner, ayudar, apoyar a las diversas direcciones a que tengan un mejor control de sus inventarios. ¿Cuándo han terminado la revisión? Tenemos que... Tenemos que...